Y hablamos del estado, la situación del estado psicológico de los policías, los efectivos policiales en la provincia de Córdoba. Así es, esto ha salido a la luz nuevamente luego del asesinato del domingo a la madrugada en Barrio Observatorio por la agente Mayra Barreto de su propio hijo de 10 años que dejó gravemente herida a su hija de 6 con su propia arma reglamentaria de la fuerza policial y para hablar de esta polémica respecto al uso de armas y quiénes portan armas en nuestra provincia de la fuerza policial vamos a saludar al psicólogo Darío Leiva. Buen día Darío, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, buen día a ustedes, a todo el piso, a todo el canal y bueno, a toda la gente que nos ve. Darío, vos trabajaste en medicina laboral de la fuerza policial, trabajás atendiendo también a distintos agentes ¿qué mirada tenés al respecto de esta polémica sobre la salud mental de los policías que portan armas en nuestra provincia? Bueno, mira, yo te puedo comentar que es una situación complicada respecto a lo que estamos viendo hoy en día a los datos que tenemos objetivos la cantidad de carpetas médicas que existen dentro de lo que es la institución policial yo creo que son históricas carpetas médicas me refiero a licencias psiquiátricas por razones psicológicas o psiquiátricas hay un número muy elevado, yo creo que nunca antes visto y creo que hay que preguntarse en esta instancia por qué se dan estos elementos tanto a nivel social, por supuesto recordemos que venimos, bueno, de una pandemia actualmente una crisis financiera, económica pero el personal policial recordemos que es un personal esencial de primera línea entonces se ve afectado de todas estas problemáticas y es un ser humano, por supuesto con una realidad emocional, una realidad psicológica y por ende una realidad laboral porque es una persona que porta un armamento por su propia profesión misma así lo exige la ley Bien, y ante lo sucedido durante el fin de semana ¿cuál es su opinión con respecto a si los policías deben llevarse el arma reglamentaria a sus hogares o no? Y esta es una discusión amplia hay países como Brasil y Estados Unidos donde ellos dicen no se termina la jornada laboral y el operativo policial, el operador policial entrega todo su uniforme incluido su armamento en un box y lo deja allí hasta retomar nuevamente su guardia esto se ha planteado pero evidentemente son decisiones políticas son decisiones ideológicas donde se tiene que determinar por ley el policía hoy en día en la provincia de Córdoba a las 24 horas es policía y porta su armamento este tema se planteó mira vos que casualidad tuvimos en las fuerzas policiales en el 2013 según un caso muy parecido que fue el caso de Ariel Pedraza que fue un personal del Éter Ariel Pedraza sargento primero en ese momento saliendo de su guardia policial digamos en el cuerpo este especial del Éter produce el mismo felicidio sería porque es la muerte del filio su hijo sus dos hijos también Ariel Pedraza que específicamente yo lo conocía mata a sus dos hijos y se suicida a él que es muy parecido al caso que estamos contemplando de esta gente Barreto es muy similar es un filicidio seguido de suicidio entonces yo creo que a esta altura nos tendríamos que preguntar científicamente psicológicamente si se hicieron los estudios pertinentes si se hicieron todas las contenciones psicológicas pertinentes dentro de los miembros de la institución para evitar que se repitan estos hechos porque el operador policial es un servidor público y también su arma la porta evidentemente mientras está en el trabajo y si no está equilibrado emocionalmente psicológicamente también el riesgo lo puede sufrir en la misma población y hasta su propia familia Darío muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10 a ver con Crónica Matinal con Crónica Matinal